Música Cargadito de alegría, a ver al niño de Dios, y a contemplar a María. Yo voy con mi borriquillo, cargado de chocolate, llevo a mi chocolatero, limón y brillo, y yo a la fe. Tengo un borriquillo con los ojos negros, que los quiero más que mi corazón, y una burla con la pata y esa no la quiero yo, no. Porque mi moreno tiene mucha gracia, tiene mucha gracia, y salero, por mi borriquillo yo muero, yo muero. Es complicado, muy complicado, ha sido muchos meses de trabajo en grupo, pero vamos, hemos hecho estilo más bien hebreo, y vamos, ahí está. Y bueno, ya ves todos los colectivos, todas las parroquias, todos los grupos locales, coros, ya están animados desde el minuto uno, pues hoy toca inaugurar el Belén de nuestra parroquia del Calvario, y mañana pues tenemos también el pregón de la asociación que este año hace el pregón Inés de la asociación de Rosa Duvige, igual que el Belén que hay siempre aquí, porque ellos siempre lo montan aquí, es también de esa asociación. Este año también el Belén municipal lo han hecho ellos, otros años van con la asociación belenista de Marbella, con Mariló, van rotando un año cada uno y este año también le toca a ellos, así que interminable. Y el lunes pues también inauguramos el de San Pedro, que este año lo ha hecho Pichu, con el Belén histórico que tenemos en el ayuntamiento, y lo ha montado pues allí, lo tenemos también en la plaza, en la iglesia. Esa la hizo un antiguo socio que ahora no está, se fue a Sevilla, y era escultor, un poco de escultor, y estuvo en la escuela de... y vamos, y la hizo él. Yo voy conmigo Riquillo, con Pertillo y Alpahó, y a la mitad del camino, se le ha caído el cerón. Pobre de mi borriquillo, y el prévalo se cayó, y los dulces que llevaban, el trato se los llamó. Tengo un borriquillo con los ojos negros, que los quiero más que a mi corazón, y una buracoja con uva a la pata, y esa no la quiero yo. Porque mi moreno tiene mucha gracia, tiene mucha gracia, y salero, con mi borriquillo yo muero, yo muero. El del ayuntamiento tiene seis metros de largo, por dos cincuenta de ancho, que vamos, y le echa la pata a este también. Si este ha quedado bonito, el del ayuntamiento... Hoy también, que no me quiero olvidar, que hemos inaugurado los dioramas que están puestos en la encarnación, todos de Curro Román, preciosos. Así que yo creo que breve tiene que llegar la vida a mi casa, porque mis hijos siempre dicen, aquí siempre somos los últimos. Pero no, ya están preparadas las cajas, y yo creo que entre mañana y pasado montaremos ese árbol, porque además a mí me encanta, es un momento familiar, que creo que todo el mundo, tenemos a alguien que nos falta, pero todos los que estamos tenemos que seguir viviendo, y recordando a todos nosotros, a nuestros queridos queridos, y estar todos unidos. Hombre, nosotros, ser velenistas, esto consigue que la tradición no se vaya perdiendo. Y que no se pierda la tradición lo que es española. Que no nos implanten otras tradiciones. Al portalito claro que hay en Belén, Al portalito claro que hay en Belén, Mi estrella marimeña me lleva a él, Mi estrella marimeña me lleva a él. La arena parece nieve, Y los pinales abertos, La erbita es el portal, Y los pastores, Este año ya para mí es el segundo año que estoy con ellos, Ellos iban más tiempo haciendo este espectáculo, Pero yo llevo con él y ahora este ya es el segundo año. La verdad es que el programa es así, Que la Navidad es muy intensa este año, Con un programa súper amplio, Así que yo invito a todo el mundo que, Nos toca estar en la calle, Que ahora mismo el tiempo nos ayuda, Nos acompaña que estemos en la calle, Así que todo el mundo a disfrutar la Navidad. Tres o cuatro actuaciones, Todo lo que es la Zambombá, Tenemos una fiesta en un mercadillo, También cosas de Navidad, Lo normal que hay ahora en las Navidades, Tenemos, Porque son seis o siete actuaciones tenemos, Y espero que vengáis a vernos. Compone la punta digamos, Quién es el pastorcito de mi Rocío, Quién es el pastorcito de mi Rocío, Siempre de nace especialmente, Nace el niño en el Rocío, Los saones y el sombrero, Los reyes la habían traído, Vámonos pa' Rocío, Que no sé buena, Vámonos pa' Rocío, Que no sé buena, que el niño tiene frío y me da pena, que el niño tiene frío y me da pena. La cigüeña del coto tan rociera, la cigüeña del coto tan rociera, de los altos la ermita, vuela que vuela, de los altos la ermita, vuela que vuela. Al barco de la marima, adoramos en Navidad, como soy pobre, le traigo solamente mi cantar. Vámonos pa' Rocío, que noche buena, vámonos pa' Rocío, que noche buena. Que el niño tiene frío y me da pena, que el niño tiene frío y me da pena. Que el niño tiene frío y me da pena. Bueno, estamos aquí con Isabel y con Pepa, ¿verdad? Y bueno, Isabel, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que estamos haciendo aquí hoy? Pues hoy hay un certamen de pastoral y esperemos pasarlo lo mejor posible. Y eso, para la gente que no lo sepa quizá en casa, ¿qué es un certamen de pastoral? Pues que están todas lo que es la Plaza de Toros, exacto, colaboran todos los de la Plaza de Toros y las pastorales de Marbella, Ojen y otras, otras, algunas más. Muy bien. Y por aquí, ay, hola, discúlpeme. Pepa, usted me ha dicho que ha sido presidenta durante siete años. Sí. ¿Y cómo han sido esos siete años? Pues muy bien, muy bien. Y ahora ya todo tiene un fin. Ha entrado Joaquín, que estamos muy contentos con él. Y muy buena junta. Y la ayudamos en todo lo que podamos. Porque esto es para el barrio. Aunque da pena decirlo, que lleva 14 años el centro abierto y hay personas que ni lo conocen. Da pena. Pero es para el barrio, no es para nadie, ni para mí, ni para ella, ni para nadie. Para todo. Para el barrio entero. ¿Y en qué consiste ser presidente de aquí? Hombre, pues tener una responsabilidad. Y llevar muchas cosas para adelante que hay que llevarlas. ¿Y ustedes van a participar? Nosotros cantamos en el coro. ¿En el coro? Porque también tiene coro. Sí, ya tenemos coro. Yo llevo 12 años en el coro. 12 no, 14. 14. Son un porrón de años, ¿eh? En verano hacemos el coro de rociero y en invierno la pastora. Vale, ¿y qué villancicos son los que ustedes cantan, que yo me entere? Pues este año llevamos nuevos. ¿Nuevos? ¿Cuáles son? Pues son... Tiene que tiene, tiene, tiene María. Yo no me lo sé. Una rosa en el pelo de Alejandría. Es muy bonito. Eso es precioso. Y tenemos más. Sí, ahora la vamos a cantar. ¿Y en inglés que cantan ustedes? ¿En inglés? No. Ella es más difícil. Sabemos el español malamente, vamos a saber el inglés. Digo, a la mejor. ¿Se vienen ustedes arriba y cantan ahí? No, hija. Hola, I want for Christmas. En inglés no. No. Bueno, pues muchísimas gracias. Que me grabéis el árbol, ¿eh? El árbol lo va a grabar. Que tiene 106 campanitas hechas a crochet y decorar por todas nosotros. Y algo más que tengamos que saber del árbol, ya que aproveché que esto es aquí. Hombre, te parece poco, pues es una cosa que no está vista. Es verdad, es verdad, ¿eh? Que tiene el árbol más bella de ganchillo. El árbol también es de ganchillo. No, el árbol no. El árbol es contra eso. Lo que tiene. Perfecto. Para el saludado. Muchas gracias. 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 bridge. Gracias. 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 Bueno, lo primero es, ¿cómo se llaman ustedes? Que es lo más fácil. Yo, Pepi. ¿Pepi? María María. Yo soy Andrea, encantada. Le iba a preguntar, ¿cómo están pasando la tarde? ¿Acaba de empezar? Encantada, ya ves tú. Madre mía, muy bien. ¿Ustedes se van a animar a cantar algo después? No, nosotros no cantamos. Nosotros venimos a hacer actividades. Ah, vale. Hay actividades de hoy. Sí, yo soy del grupo de Los del Patio y cantamos otro día, pero no aquí. Cantamos en el Puente de Málaga y en unos cuantos sitios. En la COPE también cantamos el coro Los del Patio, que nos han invitado este año. ¿Cantáis villancicos o cantan de todo? Sí, sí, villancicos y todo eso. Villancicos flamencos, sobre todo. Ah, vale. ¿No se animan al inglés? Yo estoy preguntando por eso. No, el inglés no venía. No. ¿Y qué actividades hacen aquí ustedes? Yo, gimnasia flamenca, sevillana. ¿Gimnasia flamenca? ¿Cómo es eso? Explíqueme usted, porque yo no lo sé. Oh, pues es como bailando rumba, bailando actilo andaluz, muy bonito. Vale, ¿a ustedes le valo de bailar? A mí me encanta. Sí, yo es que no soy sociada aquí. Y la sevillana también con Rosa, que lo estamos haciendo, estamos muy contentas. ¿Y qué es lo que más le gusta? A mí me gusta más la sevillana. La sevillana, la clásica. Porque como no estoy acostumbrada a bailar mucho, por la rumba me cuesta más trabajo, hay que hacer más movimiento. La veo muy bonita, pero para mí es difícil. ¿Que la rumba te tiene que mover mucho o qué? Sí, me tengo que mover mucho, pero me encanta la profesora maravillosa, es que estamos encantadas aquí. ¿Rosa? 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 ¿Rosa escaño? No, no. ¿Eh? ¿Rosa así chiquitita? No sé. ¿Sí? Un bomboncito parece. ¿La conozco yo? Un bomboncito. ¡Olé! ¿Y qué le iba a decir yo también? ¿Algún ejemplo de algo que canten ustedes? Villanticos flamencos. ¿Como por ejemplo? El de Gloria, el de Los Madroños, el de... es que cantamos un montón. De todo, hay un rebujito de cosas. ¿Qué me ha ido con la guitarra y todo? ¿También toca usted la guitarra? Yo toco la guitarra. Y la cantañuela y el piano. ¿Pero no será todo a la vez? Todo a la vez. Digo, porque a la vez tenemos ahí un problema de... No, 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 no. Una cosa. Pues nada, les dejo que por aquí también quieren pasar esto. Pasa usted nada. Muchísimas gracias, ¿eh? Que no tengo que ser. No, hombre, no. No te preocupes. ¿Quiere usted hablar conmigo ya que está? Mira, ya, es que no ha pillado yo aquí. Mira, ¿cómo se llama usted? Yo Mari. ¿Mari? Sí. Yo Andrea, encantada. Igualmente. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¡Ay! ¡Que ya acaba de cantar! No lo puedo creer. Cuénteme cómo ha sido. Muy bien, muy bien. Está muy contenta. La he visto yo ahí. Bueno, he visto un montón de gente. Un montón, claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo se preparan ustedes para esto? Pues ensayamos todos los martes allí en los paisajes. Dos horas, de cuatro a seis. Y estamos ensayando, vamos. A tope, ¿no? A tope. Es difícil. Mira, me echan de aquí, Mari. No, la he dicho que está hablando conmigo. Hombre, que por favor, que esté hablando con Mari. Que está hablando conmigo. Ah, están todas. Estas están en mi grupo, todas. Estamos en el grupo. ¿Con quién estamos? Por favor, decirme nombres. Alcisión Marbella, estupendo, venga. ¿Y de dos? ¿Pero cómo se llaman? Yo Mercedes. Pepi. Pepa. Pepi. María Jesús. Vale. ¿Cómo ha sido cantada aquí hoy? Cuéntenme, ¿cómo son las sensaciones? ¿Bien? ¿Más? ¿Ruglada? Estaba muy nerviosa, pero... ¿Había nervios? Un poquillo. ¿Por qué? Un poco. La mitad me amamos malas con la garganta. Ay, que estáis malas. Es que es una época malísima, ¿eh? Te diré. Vale, pero ¿es la primera vez que lo hacen? No. No, llevamos unos pocos de años. Ya sabía yo. Sí, el año pasado. El año pasado. El año pasado. ¿Entonces los nervios, por qué vienen? Porque nos hayamos equivocado. Como somos artistas buenas, pero las buenas artistas siempre tienen nervios. Había presión, ¿no? Nos hemos quedado en blanco. Estamos en todo el medio, nos están regañando. Bueno, que muchas gracias. Sí, que muchas gracias. Pepi, un placer. Pepi. Mari, Mari, Mari. Había una Pepi, ¿eh? ¿Dónde estaba la Pepi? Había una Pepi. Bueno, adiós. No, 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 no. Vamos al campo, por Lentito. Vamos al campo, por Romero. Que llegó la Navidad y el meden hay que ponerlo. Vamos al campo, por Lentito. No, 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 no. La Navidad La Navidad Olé, olé, cálleme los pastores, olé, con olé, llego la Navidad. Olé, olé, cálleme los pastores, olé, con olé, llego la Navidad. Vamos a bailar Mandela, que está la noche muy fría, que está junto a la gente, el chiquillo de María. Vamos a bailar el mundo, a quemar los necesitas, vamos a llevar el amendo, vamos a llevar la Navidad. Olé, olé, cálleme los pastores, olé, con olé, llego la Navidad. A mí me ha pedido Pepa expresamente que mirásemos el árbol de Navidad y yo he venido aquí a hacerlo, me hice una manda y mira, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Blanco. Adiós. A ver, se vuelve a poner. Bueno, que está muy bonito el árbol. Ahora lo coloco yo esto. Ahora, que me ha entrado un calor. Escúchame, que se me ha caído esto. ¿Será verdad? ¿Que se me ha caído esto? ¿Que se me ha caído a mí esto y yo no sé ponerlo otra vez? ¿Cómo estaba puesto esto? ¿Esto está aquí? Se ha roto, se ha roto, se ha roto. ¿Ves tú? Me ha entrado un calor pensando que me lo había cargado. Ah, vale, vale. Ahí. Ah, mira, se ha quedado, se ha quedado. Yo ya no lo toco más, ¿eh? No me arrimo. Ya está, ya hemos visto el árbol, ya no me acerco más. Ya está. Gracias a los que llegamos pensé que no llegaría. Gracias a los que llegamos pensé que no llegaría. Porque el camino es muy largo y ya no se está muy fría. Porque el camino es muy largo y ya no se está muy fría. Cantemos pasores, con fe y alegría. ¡Cantemos pasores, con fe y alegría! ¡Cantemos pasores, con fe y alegría! ¡Cantemos pasores, con fe y alegría! Ya están aquí los pastores, que venimos de camino. Ya están aquí los pastores, que venimos de camino. Venimos a celebrar el nacimiento del niño. Venimos a celebrar el nacimiento del niño. ¡Gracias por ver el video! Ya se siente campanita, en el portal de Belén, van cantando pa' morrer, que el niño quiere nacer, con zona y pantero, cantando el ayamn y ver, que el niño quiere nacer, con zona y pantero, cantando pa' morrer, que el niño quiere nacer, con zona y pantero, cantando pa' morrer, que el niño quiere nacer, con zona y pantero, cantando pa' morrer, que el niño quiere nacer, con zona y pantero, cantando pa' morrer, cantando pa' morrer, que el niño quiere nacer, con zona y pantero, cantando pa' morrer, que el niño quiere nacer, con zona y pantero, cantando pa' morrer, que el niño quiere nacer, con zona y pantero, cantando pa' morrer, cantando pa' morrer, precios para las bebidas, fácil, fácil, baratito, baratito y luego un buen ambiente. Ambiente familiar, música, comida y en familia. ¿Qué más podemos pedir? Pisen y vean a El Día del Vecino. Gracias a Dios que llegamos pensé que no llegaría, porque el camino es muy largo y la noche está muy fría. ¡Cantemos pastores con sueño, canáticos de marido! Ya están aquí los pastores que venimos de camino, ya están aquí los pastores que venimos de camino, venimos a celebrar el nacimiento del niño. ¡Cantemos pastores con sueño, canáticos de marido de Dios! ¡Cantemos pastores con sueño, canáticos de marido de Dios! ¡Cantemos pastores con sueño, canáticos de marido de Dios! ¡Cantemos pastores con sueño, canáticos de marido de Dios! Y es un encuentro grande, pues entonces lo disfruto. A mediados de noviembre, pues ya lo pongo. ¿Cuándo lo quitas? Cuando pasa los reyes ya empiezo a quitarlo, me da penilla pero hay que quitarlo. Bueno, una moremo navideña, una navideña. Oye veo que con este grupo de Fitplan os invitar a muchos sitios. tú llevas en mente ya a cuántos sitios habéis ido este año de este año yo haría la verdad que ya perdió la cuenta porque hemos estado en todo el lado y lo que os queda ahora lo que nos queda porque ya hemos empezado y ya tenemos un montón de cosas previstas y las que nos tienen que llegar y la nocadena como el gato se revela la miel lavaba la miel lavaba zajo se tendía zajo se tendía ay curi 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 agua le traía agua le traía agua le traía para los novanditos no le debemos más que en Colombia no se va a borrachar que si que no y agua le traía 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 bueno raquel muchas gracias pues si no te vuelvo a ver feliz navidad igualmente aquí tenemos un grupo de mujeres buenos días buenos días como te llamas reme elen a ver a ver a ver los conocíais de antes de formar parte de fit plan si ella y yo si si nos conocí que barrio soy yo de minapastor y yo de leganito leganito oye esto da vivilla vosotras si más que por bailar hacer ejercicio estar en forma lo bien que lo pasa qué buena energía que hay hay muy buena energía mucha alegría lo pasamos muy bien claro y tenéis muchas ganas de que ya llegue la navidad bueno un poquito pero no se satura un poco porque aquí tenemos aquí a raquel que lleva en noviembre ha puesto el árbol bueno yo porque viene mi hijo de estados unidos entonces sí hay espíritu navideño este año bueno un poquito un poquito claro hay que pasarlo bien gracias chicas bueno vamos a seguir por aquí bueno que aquí tenemos mogollón de finfla buenos días buenos días como te llamas raquel bueno cuántas sois en total pues podemos ser ciento veinte cosas así mujeres y tú por qué te has apuntado eh pues mira yo me apunté porque mi madre se fue allí a probar y mi madre me dio la látiz y veinte y prueba que está muy bien y al final probé y me enganché o sea que tú eres tan cardiosa como ella sí incluso peor incluso peor está muy bien a ver más mujeres por aquí y aquí tenemos ven para acá hoy aquí tenemos la mujer de antonio pero bueno tú eres muy cardiosa no te pierdes una pues no me apunté allá hace un año y pico y la verdad que estoy muy bien muy contenta y por qué por qué lo pasáis también que donde está el encanto de lo divertido pues el encanto está en todo en la familia que tenemos que estamos muy unidas lo pasamos bien se disfruta y nada bueno hoy es un día festivo porque aquí en plaza de toro pues ahí tenemos nuestra paella popular tenemos villancicos y vosotros vais a hacer un par de bailecitos para animar a todo el mundo pues así vamos a hacer tres bailecitos alguno de navidad y biancico con panderet como debe ser pregunta del millón en casa de antonio cuando empieza la navidad pues ya ha empezado ya hemos decorado la fachada pero desde que fecha desde cuando tienes tu árbol puesto lleva puesto ya una semana lo pasaron incendimos ayer igual que todo el mundo claro pero el belén nacimiento y el árbol ya están puestos en casa todos y hay que escribir la carta a los reyes cuando es un poquito más tardecito todavía pronto claro claro bueno pasarlo bien y en familia que es importante pues sí la verdad que sí bueno vamos a seguir por aquí va bien venga más cardeosa más cardeosa buenos días buenos días ¿cómo te llamas? buenos días yo me llamo Carmen Carmen ¿desde cuándo estás tú metida en esto de sudar lunarcito? los lunaritos yo llevo poquito tiempo yo llevo como tres meses bueno ¿y qué tal está pasando? yo muy bien yo muy bien a mí me gusta mucho porque yo soy muy flamenca claro que digo yo que me imagino buenos días ¿cómo te llamas? buenos días Elvira Elvira una pregunta ¿tenéis grupo de whatsapp? claro claro y os contáis tardía el día 14 tal sitio el día otro no sé tenemos 18 grupos de whatsapp claro que sí estoy entretenida menos mal que lo tenemos silenciado eso es que es verdad y no todas horas porque es muy animoso el grupo ¿no? es muy animoso muy animoso lo pasamos muy bien el mes de diciembre es navideño obviamente y os invitan a muchas cosas bueno pues para bailar para hacer divertir a la gente ¿cuál es el momento que a ti más te gusta de la navidad? a mí el día de reyes es lo que más disfruto es lo que más me gusta es lo que pero si no tienes chimenea ¿por dónde entran los reyes en tu casa? ah pero yo tengo un balconcito y ahí ya le dejo las cositas preparadas porque tengo una nieta y entonces ahora vivo la navidad de diferente manera se vive diferente claro con niños se vive muy diferente muy diferente ¿cómo se llama tu nieta? Daniela está por aquí y baila también bueno pero que Daniela ha escrito ya la carta a los reyes bueno ya ha escrito unas cuentas unas cuantas bueno que lo paséis muy bien chicas muchas gracias feliz navidad feliz navidad muchas gracias que te veo la tele y me gusta mucho como presentadora me encanta como eres presentadora ¿cómo te llamas? Rosalía Rosalía ¿tú en qué barrio vives? yo vivo aquí en la plaza Toro ¿te gusta celebrar la navidad? a mí sí me gusta sí me encanta ¿en tu casa? en mi casa con mis hijos que tengo siete hijos cuatro y tres varones me encanta pero vamos a ver una cosa entonces nochebuena ¿dónde se cena? en mi casa ¿y tú cocinas para todo el mundo? o compro comida para cocina o las hago yo eso sí luego quitar la mesa te toca a ti sí sí quitar la mesa sí es verdad feliz navidad gracias igualmente ¿te da un besito? un besito encantada felices fiestas me encanta a mí me encanta a mí muchas gracias bonita muchas gracias bueno nuestras niñas de finflan que ya se suben al escenario vamos a ver cómo nos bailan la vida es un detalle que serán eternos momentos que se quedan y que marcan el tiempo soy feliz por lo poquito que yo tengo la vida es un detalle que no tienen precio mi alma vuela libre y no tiene dueño yo elijo con quien quiero compartir mi sueño vamos a querernos sin remordimiento el momento abre tus alas entierra tus miedos te invito a volar que la vida ahora es el momento no dejes que nunca se pare el tiempo y que lo malo se lo lleve el viento pa' que tu corazón entre lo bueno que la vida ahora es el momento no dejes que nunca se pare el tiempo y que lo malo se lo lleve el viento pa' que tu corazón entre lo bueno valora lo que tenga sea lo que sea muestra mil motivos y busca la manera no pasar un día sin hacer lo que quieras vamos a querernos sin remordimiento abre tus alas entierra tus miedos te invito a volar que la vida ahora es el momento no dejes que nunca se pare el tiempo y que lo malo se lo lleve el viento pa' que tu corazón entre lo bueno que la vida ahora es el momento no dejes que nunca se pare el tiempo y que lo malo se lo lleve el viento pa' que tu corazón entre lo bueno aquí estamos de paso y no hay nada que perder vive el presente y recuerda el ayer vive la vida ahora es el momento no dejes que nunca se pare el tiempo y que lo malo se lo lleve el viento pa' que tu corazón entre lo bueno vive la vida ahora es el momento no dejes que nunca se pare el tiempo y que lo malo se lo lleve el viento pa' que tu corazón entre lo bueno la vida son detalles que serán eternos momentos que se quedan y que marcan el tiempo bueno aquí tenemos a Gerardo que es el paellero oficial que tengo que decirle que aunque él no habla en televisión porque se lo tiene prohibido por contrato él no puede hablar en la tele pero es el paellero oficial metiéndole mano ya a la segunda paella y estamos con Quique que te hemos pillado también repartiendo un poquito de arroz si hombre hay que colaborar no demasiado trabajo el que tiene esta asociación Gerardo que no habla pero lo dice todo 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 con sus paellas porque son un auténtico arte y además hacerlo para más de 800 raciones de paella Cristina la verdad que es buenísimo el arroz yo siempre digo que le admiro porque a mí que no me sale ni una paella para cuatro me cuesta una paella para 800 con las cantidades que son pero bueno al final cada año hay más vecinos que vienen a probarlo yo creo que ya es verdad que se va corriendo la voz de las paellas de Gerardo y de la asociación de Plaza de Toro y cada año son más los seguidores y aquí nos hemos cargado ya la primera paella la primera paella ha caído completamente ya están las dos preparadas aparte Gerardo va de forma simultánea desde esta mañana tranquilito preparando el refrito y ahora ya echándole el arroz y esperando que repose Quique que suerte tenemos aquí en Marbella que estamos ya en diciembre y el tiempo que hace nada más que haya que echar así una panorámica por aquí por en esta plaza solecito la gente comiendo en familia los niños incluso hasta gente manga corta bueno buenísima la temperatura que estamos teniendo ya en el mes de diciembre vamos estamos teniendo unas navidades cálidas en los últimos años que es un lujo poder seguir disfrutando de las actividades al aire libre incluso en navidad es verdad que ayer ya empezó a llover un poquito necesitamos agua pero que respete que sea intermitente y esperemos que nos respeten tantos eventos de navidad este barrio tan popular y que siempre cuando se hace una se hace un evento de este tipo se llena de gente mira las ganas de bailar y de pasarlo bien aparte son siempre muy marchosos ayer estábamos también ayer con el centro de mayores de plaza de toro que tuvieron también un encuentro de coros de pastorales hoy estamos aquí bueno también habrá una zambomba de los chicos de lágrimas del carmen que también o sea este barrio este año en navidad no para ya podemos decir públicamente y oficialmente que ya la navidad ha llegado a Marbella oye toma porque a ver si ahora la gente se van a pensar no venga vamos a probarlo no venga vamos a ver Kike que tal está tú eres el probador oficial buenísimo buenísimo pues nada vamos a echarle aquí un poquito y vamos a ver la gente que está en cola que por cierto la paella es gratis oye bueno aquí como ya está la primera paella ya estamos esperando que repose la segunda pero aquí tenemos la fila de gente esperando por lo menos una racioncita de paella buenos días señora buenos días yo la veo como una niña como te llama carmen carmen tú de qué barrio eres yo de la plaza toro ya hace 43 años y a ti que te parece que la asociación de vecinos haga este vecino ahora ya en plenas navidades una paella popular me parece estupendo todo lo que sea para juntarnos el barrio y para estar todos juntos y para darlo bien me parece estupendo bueno ha visto que ya ha habido un poquito de villancicos sí, villancicos y las niñas y muchachas bailando cuál es la tradición navideña que a ti más te gusta los dulces, los polvorones, los villancicos, la cena de nochebuena a mí me gusta más la no sé vieja y los reyes magos y también ahí también habrá escrito la carta a los reyes hombre claro a ver cómo puede estar y nos trae te habrás portado bien ¿no? me he portado bien me he portado bien me encanta de conocerte igualmente bueno a ver aquí tenemos me encanta mía esa que ella es la mujer de Joaquín el presidente de la asociación bueno del centro de personas activas de plaza toro que está ahí ya de navidades de montón de cosas bueno vea hija ambientazo 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 ¿y qué te pones este día? hoy estupendo la gente con ganas de pasarlo bien la gente con ganas de pasarlo bien y las paellas que está haciendo Gerardo riquísimas muy bueno hombre Gerardo es un gran paellero pero me han dicho que tu cocina muy bien yo sí, yo estupendamente ¿qué tal haces tú las paellas? buenísimas buenísimas pero para Nochebuena que tenemos de cenar para Nochebuena ¿dónde cenáis? en mi casa ¿eres tú la que cocina? yo, yo, yo ¿ya tienes pensado lo que vas a hacer? un solomillo al horno riquísimo patatitas fritas con patatitas doradas con patatitas doradas para comer ¿para cuánto haces de cenar? pues mira para mis hijos para los tres y para mis nueras un montón de gente y nietos pues lo pasé muy bien esa noche gracias Cristina bueno mi marido te espera ayer domingo el domingo estaré yo por allí a ver que tenemos por aquí una sed a ver cariño mío ¿cómo te llamas hija? Andrea Andrea a ver Andrea ¿qué te parece esto de que nos de un poquito de roma? realmente mi barrio el único ¿y el día soleado? ¿has visto? no lleva ni abrigo mira aquí lo llevo pues si refresca luego eso mismo oye ¿te gusta la navidad? ¿qué? ¿te gusta la navidad? claro ¿cuál es el día que más te gusta? nochebuena navidad día de reyes día de reyes como los niños chicos ¿tienes nietos? sí tengo nueve ¿nueve? claro ¿tú dónde cenas nochebuena? yo una vez los hago en mi casa otra vez en casa de mis hijas ¿y dónde toca este año? este año en mi casa ¿y te toca a ti cocinar? no eso viene en ella además yo no puedo cocinar ah pues mira muy buena excusa muy buena excusa pues encantada Andrea igual feliz de fiesta a ver venís a por un poquito de paella eh sí claro ¿cuánto venís a pasar el día? pues venimos tres yo mi niña y mi vecino a ver un poquito de paella está muy bien ¿no? y al solecito al solecito la verdad que sí parece mentira que estamos en navidad en diciembre y con este tiempo tan bueno aquí en Marbella ya sabe el clima que tenemos claro oye te iba a preguntar ¿os gustan las navidades? sí claro que nos gustan te has quedado como un... es que no se vive igual que cuando éramos más pequeñas claro antes había más ilusión más cosas se notan faltas también en las casas también también ¿qué años donde celebráis la nochebuena? yo con mi madre una niña ¿le puedo preguntar? sí claro hola guapa ¿cómo te llamas? Susana Susana ¿cuántos años tienes? ocho ocho ¿te gusta la navidad? sí ¿cuál es el día que más te gusta? dime que el de reyes el de papá no hay reyes claro ¿y tú has escrito ya la carta a los reyes? sí ¿y tienes claro ya lo que le has pedido? muchas cosas dime una, dime una, a ver piensa a ver la... a ver una bebé rebó ¿una qué? un bebé rebó bueno te habrás portado bien sí porque es un regalo importante he sacado muy buenas notas espero que te lo traigan querida gracias gracias bonita muchas gracias bueno toda la familia aquí con un poquito de paella y la paella está muy buena ¿eh? así que nada vamos a disfrutar un poquito poder de convocatoria desde luego la tenéis hombre ya llevamos muchísimos años tú sabes que es una fiesta muy arraigada en el barrio el día del vecino donde pueden compartir un día de convivencia y la verdad que disfrutan niños abuelos los padres y la verdad que eso es lo que nos motiva para seguir luchando año tras año hasta que dios quiera claro que sí que digo yo musiquita ambiente familiar paellita gratis para todo el mundo que eso es muy importante y muy metidito ya las navidades hombre en el programa de participación ciudadana sobre el tema de las navidades en el programa vamos hemos sido la primera asociación con el día del vecino de las multitudes que hay de los demás compañeros de las demás asociaciones preparando el cuerpo porque llegan las navidades bueno gerardo el paellero que hay que decir que aunque aunque él colabora él hace muchísimas cosas pero es que él colabora con todas cada vez que le llaman yo que este verano me lo he encontrado un montón de sitios bueno y todavía y todavía es verdad buenas tardes y todavía me queda este año me queda todavía varias alegría ser colaborador y voluntario bueno me gusta me gusta bueno además que tengo a Rafa que me ayuda si no no podría solo porque esto tiene tarea pero tenemos varias cosas más este mes ya iremos diciendo y colaborando y colaborando qué importante porque si no qué hacemos aquí si no colaboramos unos con otros y nos dedicamos a que disfrute la gente la alegría de vivir y de estar con los demás que es compartir claro tú date cuenta de lo que están disfrutando además en el barrio que nosotros tú sabes ambientazo total venga pues sigo yo con lo mío muchas felicidades bueno ha sido que gerardo como presidente es verdad que él colabora muchísimo pero aquí todo el mundo echa aquí todo el mundo arrima el hombro todo el mundo todos los vecinos independientemente de la junta directiva muchos vecinos a lo largo de la mañana nos viene ofreciéndose para colaborar y demás que fíjate tú todos los compañeros ahí los concejales que también se acerca de la oposición y los del equipo de gobierno que es bonito de ver que ellos colaboran como uno más hice conciencia de la labor el trabajo que llevamos las asociaciones de vecinos y la música también que colaboran los chicos las nuestras chicas de finflat también tenemos la fiesta infantil también tenemos a carina parra y también la pastoral que ya ha actuado la pastora de marbella que desde aquí quiero darle las gracias a todos ellos porque si no no sería igual sería una forma de editar más las fiestas si cabe bueno pues rafael si no te veo felices fiestas igualmente os deseo lo mejor para ti para el cámara y para toda marbella a ti siempre pues nada vamos a vivir comer un poquito de arroz ver a los paelleros los que reparten comida y la gente que lo pasa estupendamente un beso meme se me dejan cuando paso los tor blatos del puente se me dejan cuando paso se me dejan cuando paso a mí solita me quedo con mi lástima cuando paso Te pediste la mano, yo te la llegué. Anda, mi casa, yo te la llegué. Lo del albí, niña, lo del albí. Me pediste la mano, yo te la llegué. Reboleaste la mantilla, ¿qué por eso? La mantilla, ¿qué por eso? Reboleaste. Reboleaste la mantilla, ¿qué por eso? La mantilla que por eso te voy a hacer ¿Dónde has aprendido? Con la nota que estás cantando ¿Dónde has aprendido? Con la nota de ti, por eso te voy a hacer ¿Dónde miran los pasos finos? En la sierra de noche, sierra de flores ¿Dónde cantan los mozos copos de amores? Copos de amores, niña, copos de amores En la sierra de noche, sierra de flores Reboleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso Reboleaste Reboleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso Reboleaste Con la voz de amoreira Menean cuando paso Menean cuando paso Las barandillas del puente Menean cuando paso Como aquí, solito, te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!